El Realme X50 5G es uno de los dispositivos más esperados a principios del 2020. Este ya tiene su fecha de presentación oficial y se han filtrado un sinfín de características e imágenes de este dispositivo. Y en esta ocasión te hago una recopilación de todas estas informaciones. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre las imágenes que se han filtrado a última hora de este teléfono. Como pueden ver en pantalla, en la parte trasera de este teléfono vamos a poder encontrar un módulo con cuatro cámaras y a un costado vamos a poder encontrar el flash LED del dispositivo. Me gustó muchísimo la terminación y el color que podemos apreciar en esta imagen ya que cuando movamos el dispositivo este va a ir tomando distintas tonalidades dependiendo del color que tengamos. El teléfono se espera que venga en dos colores distintos y este póster que pueden ver en pantalla lo revela. El primero es el que podemos ver ahora mismo en pantalla que es como un morado y también el otro color va a ser como un tono verdoso. Se espera que la pantalla de este teléfono sea de 6,67 pulgadas y cuenta con una resolución Full HD+. Además, esta pantalla contaría con una tasa de refresco de 90 Hz. O sea que va a ser una muy buena pantalla. En cuanto al tema de los internos, este teléfono contaría con un Snapdragon 765G que es un chip que cuenta con soporte 5G y también que está optimizado para videojuegos. Este además vendría en versiones de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, otra con 8 de memoria RAM y 128 de almacenamiento y la última sería de 8 de RAM y 256 de almacenamiento. En cuanto a la batería, este vendría con una de 4500 mAh y con la supercarga rápida de Oppo. Hablando sobre la cámara cuádruple que vamos a poder encontrar en la parte trasera de este teléfono, este contaría con un sensor principal de 64 megapíxeles de Samsung. También encontraríamos un gran angular de 8 megapíxeles, un telefoto de 13 megapíxeles con un zoom 5X híbrido y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro. Ahora bien, la cámara frontal de este dispositivo sería una dual que estaría incrustada en la pantalla del teléfono. O sea que va a contar con agujero en pantalla. El sensor principal sería de 32 megapíxeles de Samsung y el secundario sería un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Entre otras características que vamos a poder encontrar en este dispositivo es que va a contar con el clásico jack de 3.5 milímetros para los auriculares, también va a contar con NFC y lector de huellas dactilares ubicado en un lateral. Ahora mi gente, hablando sobre el punto más llamativo que va a tener este teléfono que es el precio, este vendría aproximadamente a un precio de 350 euros. Que si hablamos en dólares estaríamos hablando de unos 390 dólares. Pero habrá que esperar al lanzamiento oficial de este dispositivo para confirmar esta información. Ahora bien gente, hay rumores que apuntan a que este dispositivo tendría una versión Lite, la cual sería mucho más económica. Este teléfono va a ser lanzado ya oficialmente en China este próximo 7 de enero. Sí, el mismo día en que empieza la feria de tecnología más grande en el mundo, que es el CES 2020. Y bueno gente, esto es todo lo que conocemos hasta ahora sobre el Realme X55G. Comenta aquí debajo qué opinas tú sobre este dispositivo. A mí personalmente me ha llamado muchísimo a la atención. Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.